Pues nada, pues otra victoria más en Bundesliga Seguimos ahí en esa lucha por el segundo o tercer puesto más o menos Ahora mismo somos terceros Por detrás el Bayern Leverkusen Pero bueno, estamos ahí, segundo, tercero Puesto Champions, yo creo que es el objetivo de la temporada Aquí, venga, subete a otro rendimiento ofensivo Y vamos a ver, vamos al día con qué Mejorar la economía del club ¿Vende a dos jugadores? No, no voy a vender a dos jugadores, hijo No puedo vender a dos jugadores, no, no, no No, no voy a vender a dos jugadores, ese objetivo no lo voy a cumplir Que lo tenga claro ya la directiva Pero el I5 mantiene la buena racha Bueno, la buena racha en Liga Porque en Champions, partido contra Básac seguir Popular A ver, confirmación de la selección española ¿Selección española sí o selección española no? Voy a poner una encuesta, ¿vale? Pongo una encuesta Selección España Espera a Francia O espera a Alemania ¿Por qué doy como opciones Francia o Alemania? Francia Porque junto con España e Inglaterra es la más representada Y además Tenemos Dos franceses en el once O tres franceses en el once Camavinga, Mbappé y Hugo Meccano Y después espero a Alemania porque estamos en Liga ¿Vale? Os pongo ahí la encuesta Para que votéis Si acepto ser seleccionador español Si espero a Francia Que es la más representada O si espero a Alemania Que es la selección Realmente tendría que haber puesto Espera a Francia o Alemania Como una opción Bueno, vale Parece que España no va a ganar Así que rechazo la oferta de España y ya está Tendría que haber puesto Espera a Francia o Espera a Alemania Como una simple Como una simple opción Porque era Para aceptar ahora a España O no Básicamente No queréis que acepte a España Yo tampoco quería aceptar a España Realmente Pero bueno Os he preguntado Por si Por si acaso Porque España es una buena selección Vamos a enfrentarnos ahora a Colonia Otra vez vamos a necesitar rotación Y los jugadores andan muy cansados La verdad Me extraña sobre todo la situación de Valverde Valverde es un jugador como muy buen físico Está regular Los tres de arriba van fuera Los tres de arriba no aguantan Después en el medio Mira, podría sacar aquí a Joao Félix En lugar de Alexander-Arnold Creo que un poco más Lo dejará en papel Vale, pues cambian los tres de arriba Entra Joao Félix en el medio Y contra el Colonia Que vamos a disputar una jornada más de Bundesliga Vale, gana la opción de Espera a Alemania Ahora, si llega la de Francia antes Os sale la misma pregunta Yo creo que deberías coger cualquier selección Que esté representada en el equipo Sin contar los elegidos en otro modo carrera Pero no es lo mismo coger A la selección de Portugal Que creo que solo está Joao Félix Que coger a Francia Que bueno, por lo menos tenemos a Mbappé A Camavinga Y a Opamecano Tenemos tres representantes Y tres jugadores Que dentro de la selección Van a estar cambiados de posición Que no es lo mismo No es lo mismo Por eso creo que es importante El número de representados Y como he dicho antes Hay tres españoles Tres franceses Y tres ingleses Y dentro de que esos son Los tres más representados Francia es la más representada Porque son los tres titulares Con España Cucureya, Ansufati y Pedri Son suplentes Y con Inglaterra Sancho es titular Ningú de suplente El otro con todo el respeto No sé ni quién es ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro inglés Que no me viene ahora? Ah, joder Tiene de Alexanderano Y lo que haremos será En el momento en el que En el que cojamos a una selección Sea Francia Sea Alemania Esos son los dos principales candidatas Y tenemos jugadores De esa selección Para cambiar la otra posición No suyo es que sea Alemania Ya que estamos en el leite La verdad No suyo es Alemania Veremos si Llega la oferta de la selección Y ojo, Vinicius Que controla ese balón Se gira y marca Bien Vinicius Bien Vinicius Hola Darko ¿Cómo la serie? Pues va muy bien Carlos Y me está molando mucho la serie Gran idea la que tuviste Te doy las gracias desde aquí Y ahí estamos ¿Puedo fichar jugadores De cualquier selección? Sí, claro Puedo fichar jugadores De cualquier selección Pero digo En el momento en el que Cojamos por ejemplo La selección alemana Pues hombre Intentaremos fichar A algún jugador alemán Dos, tres jugadores alemanes Para cambiarlos de posición Y que tenga gracia Lo que es el multiverso Dentro de la selección también Si no, ¿qué sentido tiene? Que yo me vaya a una selección Y vaya a utilizar La selección normal Estamos en el multiverso Estamos en el multiverso Vale, si estamos en el multiverso Estamos en el multiverso Y si vamos a hacer Cambios de posición Y cosas raras Tienen que hacer eso Vale, vamos a hacer uno Ganando el descanso Con ese gol de Vinny Jr Más acertado Que contra el listán Moldo a sacseguir Con esta victoria Llevaríamos una racha Muy interesante en Liga Bueno, nos queda El partido del Main Pero desde noviembre En Liga han sido Todo victorias Menos un empate Contra el Verte El Bremen A falta de Que termine este partido Evidentemente Y del partido Contra el Main Que tenemos después Ojo yo Félix o Vinicius Y Vinicius que la revienta Y hace el segundo Perfecto Maravilloso Y Y nada Pues con un doble De Vinicius Y nos vamos a llevar Los tres puntos Los delanteros Están funcionando Los dos Popo Amicano Ahora está marcando Vinicius ahora está marcando Oye Las cosas están yendo bien En punta Con un delantero Que es un Central Y con otro delantero Que no tiene definición Pero bueno Ahí están De momento Ambos Marcando goles Cuando terminamos El partido del Main Echaremos un ojo A las estadísticas De la primera mitad De la temporada Y Y veremos Cómo va todo Ojo que se la lleva Cucurella Mucho espacio Ahora va a ser carne Voy a hacer cambio ahora Voy a dejarlos listos Para la próxima Salida de balón Voy a dejar Mbappé fuera Que descanse Para el siguiente partido No he convocado Almada A ver Tengo a Gravenberg Aquí Voy a hacer una cosa Voy a meter a Haaland No es medio Central Defensive Yo veo ya Alguno diciendo algo Havertz No es medio Central Defensive Y el último cambio La verdad es que Andan cansados Greenwood Alexander Arnold Y tal Saco Alexander Arnold Aquí de extremo ¿Qué? Cerde algo Pero Pero venga Voy a sacarlo de extremo Joder Gol en el córner Vale Pues ha marcado Havertz En el córner Van varios goles Ya que hay Havertz En Córner Van bastantes Estaba pensando Que podía hacer Este cambio He llevado a Félix Y es un poco Más lógico He llevado a Félix Allá arriba Colonia lo va a intentar Nada, nada Sin problemas Sin problemas Y Cucurella Que controla mal Y se va afuera Cucurella Estás teniendo Unos partiditos Malos Mark Estás teniendo Unos partidos Malos Realmente malos Sacado Gravenberg Ese balón Y salimos a la contra Minuto 77 Estamos hablando 0-3 a Colonia Se dice pronto Antes también Hemos metido 3 a la Unión Berlín 2 a Lausburgo Realmente bien Covinga con Rodrigo El disparo Forzado Sin ángulo Sale Fuera Para Cucurella Atrás con Sancho Dent Es para Kai Havertz Estaba a filtrar Para Vinicius El pase Es demasiado largo Incluso Vinicius Estaba en fuera de juego Va a ser casi La última jugada Del partido Dent Dando el pase Para Vinicius Vinicius se va Del defensor No busca el disparo La deja para Rodrigo Y la conexión De los meninos De oro Del Real Madrid Se acaba en el cuarto Gol Fue muy bien Fue muy bien tío Dos goles Y una asistencia De Vinicius Gol de Kai Havertz De Rodrigo El juego es 0-4 Y a seguir Y a seguir Y ojo a los números En nuestros tres últimos partidos De Bundesliga 4, 3 y 2 goles 9 goles 0 en contra Muy buenos números En estos últimos partidos De Bundesliga Que estamos teniendo Y ahora Vamos contra el Mainz Al último partido del año Antes de entrar En ese mercado de invierno Donde puede haber fichajes Y tengo ganas Tengo ganas De hacer algún fichaje De presupuesto Bueno 65 millones 65 millones A ver que podemos hacer Con 65 millones Que parece Pero no es tanto No es tanto Porque los precios Están muy inflados Pues cerramos el año Contra el Mainz Físicamente 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 parece que estamos bien Ahora un poco cansado Mira pues Entra Gravenberg Tío Es que Pedri No me da mucha confianza De central Pedri entró de central No os voy a engañar Por descarte Es que es así Pedri entró de central Por descarte Y no me termina A mí de convencer En esa posición Pero lo mismo Es lo que hay Vale pues entra El tía Golmada Entra Gravenberg Y Yo diría Que estamos listos Para enfrentarnos Al Mainz Es la última jornada Del año Último partido Y vamos a cerrar La primera parte De la temporada En puestos de Champions Cosa Posa inesperada Yo pensaba que nos iba a ir peor Yo pensaba que nos iba a ir Bastante peor Pero el equipo está Respondiendo bien Casi siempre Casi siempre Y quitando Es que no sé Quitando el Bayern El Bayern por ejemplo Pues Tampoco fue muy superior El Bayern Pero sí que nos ganó el partido No recuerdo muchos partidos En los que hayamos ido Inferiores Porque de Basak Seguir se pierde Pero no somos inferiores Gol de Davis Gol de Davis Había parado primero Al portero Al tiro de Trent Marca el rebote Está yendo bien al equipo Para tener un central de delantero Sí, sí Es que el equipo está funcionando Sorprendentemente bien Quitando algún partido puntual Que hemos perdido Que es normal Estamos jugando Como estamos jugando En general El rendimiento ha sido Ha sido muy bueno La presión de Sancho Balón para Davis Davis que recorta Davis Atrás Almada con Valverde Disparo Forzado Trent ahora Ven Intenta el pase Rebote Tira a Almada No tiras No tiras ¿Por qué no tiras? Ojo a ese hueco Ojo a ese hueco Gravenberge Gravenberge Lo que ha salvado Hijo Lo que ha salvado Gravenberge Porque estaba solo El 12 al 21 Onishiwo Para fusilar a Donnarumma Uy, uy Haberch Haberch Donnarumma salva Se nos empiezan a ver aquí Las costuras ¿Eh? Se empiezan a ver Los problemas defensivos Del equipo Aves que tapa Y corta Valverde Bien, bien Bien Saca la de ahí Saca la de ahí Bien Meccano Mbappé Balón para Tren Ha sacado la defensa Pero era buena conexión ahí Meccano ahora Tira un poco Sanso no va a llegar a Anticipar Y Mbappé Que llega a cortar Muy bien Mbappé Tío Verde Verde Un Pamecano Ojo Pamecano No va a llegar a tirar Por muy poquito Y va Valverde a recuperar Valverde está a tope en este partido Valverde Estás a tope Y te quiero Voy a buscar el remate De Upamecano ¿Vale? Vamos a buscar el remate De Upamecano Ojo Pamecano Que volea chicos Que volea Upamecano Bueno, bueno, bueno Vale Mejor no comentamos Esa volea Upamecano Sigue Sigue el ataque Mbappé Con Tren Y Tren Que marca segundo Venga tío Estábamos ahí rondando Ya el segundo gol Desde hace rato Y lo marca Tren Alexander Arnold 2 a 0 Ponemos ya con 2 de ventaja Ya si tenemos algún fallo defensivo Tenemos esa cobertura De que Son 2 goles de ventaja Ahí va Me echó en el pase Pero acaba la primera parte 6 tiros 4 oportunidades Upamecano Crack absoluto Ojo Pregunta de Luis Pregunta Pregunta Interesante de Luis Si tú fueras el presidente De Madrid ¿Qué despedirías A Ciledi Zidane? La respuesta es No 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 a día 16 de enero No a día 16 de enero Porque Porque no está En Pochettino Libre Raúl es un tiro al aire No hay mucho más en el mercado Alegri Y que además Es que es muy difícil Venga el entrenador que venga Madrid ya puede ganar algo Esta temporada ¿Qué va a ganar en Madrid? La liga no se puede ganar Champions no se puede ganar Yo creo que por plantilla O igual Tampoco hay mucho tiempo Para preparar la Champions Estamos ya a 16 de enero Queda un mes Para que vuelva la Champions No sé si en un mes El entrenador que venga Tendría tiempo De preparar al equipo Para Para poder competir bien En la Champions Y lo único que le queda Al Madrid ahora mismo Es la Copa Y la Copa empieza Ya también Yo creo que Venga el entrenador que venga Día 16 de enero Ya no tendría tiempo De preparar al equipo Para luchar Lo que le queda a Madrid Que es la Copa de la Champions Así que No Yo no despediría Yo no despediría a Zidane Yo creo que la temporada Va a acabar mal Y seguramente pues Pues Zidane salga Va a acabar la temporada No veo al Madrid Ganando ningún título A día de hoy Dole, dole decirlo Pero No lo veo Bueno estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Voy a sacar a Joao Félix Aquí creo Y a Rodrigo Porque quiero quitar a Valverde Que está cansado Voy a sacar a Vinicius en punta ¿Ya veis la liga imposible? Sí Completamente Completamente Porque Claro ¿Cuántos puntos Le saca ahora mismo A día de hoy El Atlético de Madrid Al Real Madrid? Clasificación de liga Por favor Voy a buscar la clasificación De la liga A día de hoy Ya teniendo 4 de ventaja Ya tendría 2 derrotas Teniendo en cuenta Que el Atlético de Madrid A día de hoy Solo ha perdido un partido de liga Precisamente contra Madrid No veo al Atlético Perdiendo más puntos Y tampoco veo al Madrid Haciendo pleno de puntos Y recortándole esos 4 Es que el problema No es la distancia Que es bastante Que son 4 y 2 partidos menos Que se acaban en victorias Son 10 puntos Sino el hecho de que No veo al Madrid Recortando puntos a nadie Porque no veo al Madrid Fallando menos que el Atlético El único partido En el que veo que puede Quitarle puntos es O recortarle puntos Es cuando se enfrentan Entre ellos Y que puede ganar el Madrid El partido Pues claro El Madrid ese partido Lo podría ganar Pues sí Igual que ganó el de ida Pero Ya de hoy 4 puntos menos 2 partidos más Y la irregularidad De Real Madrid Es que veo Imposible ganar La liga Creo que el objetivo del Madrid Debe ser Centrarse en la Copa del Rey Ir a por todas En la Copa del Rey Sinceramente Creo que el Madrid Tiene que ir a por todas En la Copa del Rey Porque no hay más opciones De ganar títulos Esta temporada Las opciones En la Copa del Rey Y en la Supercopa de España Y en la Supercopa de España Se ha perdido ya En fin Vamos a hacer un balance ¿No? De Esta primera mitad De la temporada Me tapo por aquí yo Y vemos un poquito Aquí las estadísticas Con un donanuma Que ha hecho 12 porterías a cero En 26 partidos Ojo 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 al dato Ojo al dato Porque es casi La mitad De porterías a cero De los partidos Que hemos jugado Mira En Bundesliga Son 8 en 16 En Champions Dos Dos Que una es contra Paris Saint Germain Y creo que la otra Contra United Ninguna contra Vamos a seguir Bueno Por aquí Andri Lundin Ha jugado 6 partidos Cero porterías a cero De Andri Lundin Bueno Andri Lundin Ha jugado dos partidos oficiales El resto Ha sido de pretemporada Peor gesto ese Yamabinga Por aquí Todavía no ha participado En goles Upamecano Lleva 5 goles 4 asistencias Ahí están los números De Dayot 4 asistencias Para Mataiseli Tonali ha marcado un gol 3 ha hecho Kukurella Con una asistencia Una asistencia Para Pedri Dos goles Solo el Valverde Extremo izquierdo Titulares del equipo Poca aportación Yo creo De Fede Valverde Poca Poca aportación Si Van de Borno Ha jugado todavía Ya tendrá tiempo Poca aportación De Valverde En cuanto a goles Si en cuanto a asistencia Se ha estado bien Con 7 Pero en cuanto a goles Poquito 6-8 Para Trenan Alexander Arnold Un centrocampista Total Que creo que está haciendo Una buena temporada Dos asistencias Almada 5 goles Ha marcado Kai Havertz Creo que todos De córner Increíble No había visto Yo este rendimiento En los córner Nunca Y llevamos ya Bastantes temporadas Sin simulación 10 goles Lleva Vinicius Junior Opa Pecana llevaba 4 o 5 ¿No? Upamecano lleva 5 Vinicius lleva El doble de goles 10 goles Para Vinicius Junior Con 4 asistencias 3-3 para Davies Uno que ha tenido Una aportación Incluso menor Que la de Fede Valverde Que ha marcado un gol menos Pero ha dado 4 asistencias 4 asistencias más 5 goles lleva ya Rodrigo Goez En esa posición Cuando se tutilla A Mbappé 4 asistencias Para Joao Félix 12 goles 6 asistencias Para Kylian Mbappé Que es el máximo goleador Del equipo Y 2 goles Ha marcado Haaland Que creo que son ambos De penalti Goleadores Lo vemos aquí Mbappé 12 Vinicius 10 6 para Alexander Arnold Upamecano Delantero titular Supuestamente Es el cuarto Tratado con Rodrigo y Haber Y en cuanto a asistencias Está quedada Trenales Andrano Valverde Kylian Mbappé Ya por aquí detrás Aparecen muchos Upamecano y Vinicius Entre ellos Pues esos son los números Que nos deja Son los números Que nos deja Esta primera mitad De la temporada Así que Bueno pues Al momento eso queda ahí Y nosotros Nos vamos a ir Directos Yo creo que ya Al mercado de invierno Voy a meterme ya directamente El día 1 de enero No hay nada que ver En estas dos semanas que vienen Ojo que con esta serie Podrías descubrir Jugadores que rinden más Que rinden más En otras posiciones Hombre No sé si Mbappé Mbappé está haciendo Una buena temporada De centrocampista Pero yo creo que es Mejor extremo Pantero Alexander Arnold Si que creo que Es una gran opción Para el centro de campo Alexander Arnold Creo que es un jugador Que funciona muy bien ahí Después Había parado esto No se ha parado Lo había parado en el 31 Pero vale Después no sé Que más jugadores Pueden funcionar bien Cambiados de posición Vale Verde tiene poca aportación Vale Verde Poca aportación De ese goleador Al menos En asistencia Si va bien Alfonso Davies Tampoco ha aportado Demasiado Y no sé Que más Que más os puedo decir Camavinga Bueno Ha tenido algún partido Vinicius Vinicius se mueve rápido Se mueve rápido En punta Rodrigo Creo que en esa posición Incluso si esa posición En vez de ser Un interior con llegada Fuese media punta Creo que funcionaría bien Y yo creo que Poco más La verdad Poco más Pero en general Están casi todos fuera de posición Y no son buenos Hay que esperar Que completen Sus entrenamientos de posición Para ver el verdadero rendimiento Ahí tienes también Mucha razón De hecho mira Podemos hacer un repaso rápido Vamos a hacer un repaso rápido A los cambios de posición A ver como van Vamos a hacer un repaso rápido Camavinga Que ya sabíamos Que estaba cambiado de posición De hecho mira A Camavinga Solo le queda por entrenar Las filigranas Supongo de carrilero Podremos subirle Esas filigranas Jomencana Que quedan 200 semanas 4 de Ligue 12 Tonali Van bajando ya 24 Cucurilla también 240 Pedri 9 semanas Únicamente Valverde Menos Menos de 10 semanas Para Valverde Alexander Arnold Ya está cambiado 138 304 Havertz 280 Greenwood 389 Sancho 35 Vinicius 324 Davies Está ya entrenado Davies Le estoy subiendo ahora En Base Creo que le voy a poner Este entrenamiento Para que suba Finalización Y todo eso Creo que es importante 187 Rodrigo 148 Joao Félix 77 Mbappé 367 Haran Que diría que ahora mismo Es el que más le queda Creo que sí Bueno pues Vale Hemos visto un poquito Los planes de desarrollo Así por encima Y como va el progreso De nuestros jugadores Y ahora entramos en el mercado No tengo nadie aquí En el centro de traspaso ¿Verdad? No Vale Vamos a buscar jugadores El primero Silaguamangituka Bueno estáis diciendo en el chat Es uno de los iconos De la serie ¿No? De la serie no Del canal Y vamos a intentar Que sea uno de los iconos De la serie Silaguamangituka Jugador del Stuttgart De la República Democrática Del Congo Por favor no tardas mucho 12 días Bueno ahora no hay partido De todas formas Guamangituka Ceballos Ceballos 21 Ceballos 21 Ceballos 21 Sin comentarios Sabía perfectamente Que Ceballos no tenía 21 Pichate un colombiano A ver Pero un colombiano Dime nombre William Dime alguno Es que no se me ocurre Ahora mismo ningún colombiano No sé Luis Suárez el colombiano Pero no sé qué edad Tiene No sé si tiene 21 Luis Suárez ¿Por qué no aparece Luis Suárez? Aparece como Luis Javier Suárez O algo así Diabí del Leverkusen Hombre mira Esa es una opción Debilitar a nuestros rivales Diabí del Leverkusen Musa Diabí ¿No? Musa Diabí Todo una joven promesa Medio izquierdo Podría jugar de carrilero Por ejemplo Carrilero lateral Cucho cuántos tiene Cucho Hernández El Cucho Hernández Aparece como Cucho No, no aparece como Cucho Cucho es Juan Camilo ¿No? O algo así No es Juan Camilo Juan Camilo Hernández Cucho Hernández 21 años Jugador de Getafe Ah, cedido Cedido Alan Velasco Juan y vida Tío Pero Juan y vida Pero Tanto tiempo ¿No? Alan Velasco Jugador de independiente Medio izquierdo Más opciones Cubo Cubo está Lo voy a buscar a Cubo Si acaso para la segunda temporada Para la primera es imposible Está cedido en el Villarreal Cubo está cedido Y es imposible Pero para la segunda temporada Quizá Bukayo Saka Bukayo Saka Aparece como carrilero izquierdo Bukayo Saka Eh, vale Bukayo Saka Aunque Bukayo Saka ¿Dónde lo metemos? Porque este jugador En posiciones de banda Creo que ha jugado en todas Palacios Ezequiel Palacios ¿Algún alemán? ¿Pero sí coja la selección alemana? Ezequiel Palacios Fuera Fuera de rango Lautaro Martínez Lautaro por edad Creo que no, eh España, ¿no? Tu 21 Giovanni Reina Mira, Giovanni Reina Y se lo quitamos al Borussia Dortmund ¿No? Aunque Giovanni Reina Es otro que Ha jugado en Varias posiciones de ataque Para meterlo delante Lo centro Porque es otra posición Para meterlo más atrás Lo centro defensivo Estoy pensando Jugadores Alemanes Jugadores alemanes Ferran Ferran se haría Para meterlo de lateral Porque es otra opción Javi Simons Javi Simons Yo estoy añadiendo jugadores Vamos a ir esperando después Los informes Y vamos decidiendo Jude Bellingham No, no es Jude Bellingham Creo Ahí está Jude Bellingham Jugador del Coreus Adormon Inglés Orion Beards Vale, vamos a buscarlo también Y así es alemán Por favor, más alemanes Más alemanes Más alemanes Estoy pensando En jóvenes alemanes Pero igual Los que se me ocurren No son demasiado jóvenes Joder Me viene a la cabeza La Sanen Abre No Ferran tampoco Entraría por edad Joder, tiene que haber jugadores Jóvenes alemanes Tío Tengo que jodas Mira, voy a poner aquí Criterio Bundesliga Alemanes Y su 21 Mira, Félix Agu Lateral izquierdo Del Werder Bremen Luka Iter Uy, Luka Iter Ya no tiene potencial Luka Nets Este sí Luka Nets Lateral del Erta de Berlín Aquí Bakir Tenía buena pinta Pero no Tenía buena pinta Bakir, eh Pero no Ayer Tiene a la Arminia Bielefeld Logeo Pero no Snyder Tiene un nombre No Tiene nombre Pero no tiene No tiene gran potencial Estoy haciendo así Una búsqueda rápida Porque no sé Mira este Jacek Engankan Arp Mira, pues Arp Sí Jan Fiet Arp Lleva el club Desde 2020 Perdón Ha perdido Arp Su potencial Arp Tenía un potencial De la hostia, ¿no? 78 De potencial Ha llegado a tener Ha llegado a tener 84 De potencial, eh Una hora 78 Eh No, no Pues ahí te quedas Pues ahí te quedas Lo siento mucho Pero ahí te quedas Luis Sinisterra Y Caicedo Hay muchos Caicedos Pero Diría que Deiber Caicedo Este me suena Deiber Caicedo En alguna serie Lo hemos fichado ¿Verdad? En Granada Puede ser Acabo de ver Que eres el segundo Canal que más he visto En 2020 Después del mío Es que grande, ¿no? Carlos ¿Pero de Twitch? ¿De YouTube? ¿O qué? Ah, de Jemi Karima de Jemi Alemán Del RB Salzburg Y acaba Contrato en seis meses Interesante De Twitch O sea, pues Pues mira que en 2020 Tengo en cuenta Que yo empecé En Twitch En En octubre O tú no consumías Twitch O me has visto mucho Desde octubre Hasta finales de diciembre Sinisterra Luis Sinisterra También Externo-izquierdo Vale Y yo creo que Yo creo que ya vamos a ir cortando Venga, vamos a buscar A Karamoko Dembélé Porque me ha hecho gracia El nombre Karamoko Buscamos a este Y cortamos un poco ¿Vale? Que llevamos aquí un rato Mirando a jugadores Vale He ojeado muchísimos jugadores Ahora Tomarnos esto con calma Hay uno de ellos Además ha sido uno de estos últimos Que hemos visto Que acaba contrato en seis meses Por lo tanto Podría haber ir más barato En este mercado de traspasos Es Karima de Jemi Jugador del RB Salzburg A ver A de Jemi Karima de Jemi 86 de potencial Ojo Buena pinta este Muy buena pinta este No soy mucho de ver tweets Pero también te he visto mucho Pues Eso parece Martin Odegaard No sé si entra por edad ¿Odegaard entra? No Odegaard no entra Odegaard no entra Porque si no yo creo que Odegaard Había entrado directamente En el equipo Si Odegaard por edad Hubiese entrado Creo que entraba En el equipo Por su potencial Bueno pues hemos mirado Muchos jugadores Ahora queda esperar Un poco los informes Hemos visto que algunos Tardan 12 días Otros 18 Estamos en pleno mercado Pero no hay liga Así que Puedo tomarme la libertad De avanzar hasta el día 13 Sin ningún problema Aquí solo hay entrenamientos Los jugadores Bueno ahí Consiguiendo soltura Chau Chau